buenos días como estáis yo imagino y espero que estéis todos bien bueno qué es lo que vamos a hacer hoy vamos a hacer una receta porque ya sabéis que a mí me gusta muchas otras recetas y bueno vamos a hacer una receta de una tarta y voy a hacer una receta de manzana porque estos días que he estado en el huerto ya habéis visto los vídeos pues me he dado cuenta que las manzanas están algunas están maduras no todas pero tenemos he visto ahí que había un manzano maduro y recogía algunas manzanas recogía de las que se habían caído porque sabéis que las manzanas a veces se caen pero son las que están maduras y digo bueno pues ya recogerlas estas recogí lo que sé un kilo dos y digo voy a hacer una tarta y esta receta es una receta muy antigua es una tarta por estas rústicas de estas que pues estas que hay antes que no se le he echado tantísimos polvos de hornear o levadura incluso hasta la gente que echa de aluminio de todo muchísima de bollería industrial le echan aluminio para que crezca esta tarta no esta tarta una tarta rústica compacta sana porque vais a ver los ingredientes voy a ponerle manzana pasas sabéis que son las uvas pasas y canela y va a ser una receta muy antigua que me la dio una señora la señora ya hace algunos tiempos una señora de aquí de esta zona de flandes una señora ya mayor que como sabía que me gustan todas cosas antiguas pues me dio esta receta es una tarta que además se puede congelar si sois dos nada más en casa os apetece tarta pero bueno hacéis estas proporciones que yo voy a poner y que os sobra pues la congeláis la cortáis en trozos y la congeláis y después la sacáis y ya está se puede calentar es una tarta que se calienta o se come frío caliente como se quiera bueno otra cosa que os voy a decir esta tarta la voy a hacer a ojo quiere decir que no voy a calcular los ingredientes ya sabéis que a mí por eso no soy tan buena en pastelería y en todo lo que es este tipo de cosas los dulces porque yo lo hago todo bueno me gusta hacer las cosas a ojo no me gusta tantísima máquina no me gusta tantísimo robot ya lo sabéis yo siempre digo antiguamente no había tantísimas cosas ni que si robot ni que si esto ni que si espátulas y la gente hacía tartas y tartas buenas y yo vais a ver la voy a hacer a ojo voy a poner un poquito de los ingredientes y bueno ahora venid conmigo vamos a hacerla vamos a empezar con las manzanas ya sabéis mis manzanas son del huerto o sea que son ecológicas yo no le pongo ningún tipo de pesticidas y están pues a veces están picadas no pasa nada porque esto se limpia y ya está bueno vamos a empezar con esta ya veis son manzanas ecológicas pelamos las manzanas le quitamos todo si son ecológicas de huerto lo que le quitáis todo lo que sobre esta es la realidad de la manzana ecológica la manzana ecológica no es perfecta porque hay mucha gente que dice que tiene huerto que hace todo el huerto después yo he visto incluso esta receta que están haciendo recetas gente de huerto y con manzanas y con tomates que son comprados veis esto es lo típico de la manzana ecológica y no pasa estrictamente nada quiere decir que están bien buenas y no no viene nadie a comerlas hasta esta mejor veis dos manzanas grandes más o menos yo ahora las corto yo ahora las corto en trocitos en cuadritos pequeñitos el relleno ya está cortado lo pongo en un plato porque necesito este cuenco este cuenco lo necesito es el que yo me apaño siempre aquí y ahora vamos yo no tamizo nada yo lo hago todo a hoja así los polvos de hornear mezcla un poquito le echo la canela la canela le echo el azúcar siempre todo lo que seco primero esto ya huele muy muy bien y ahora voy a echar los huevos siempre me decís que los haga aquí lo voy a hacer como vosotros aquí los huevos uno a uno huevo dos huevos tres huevos y cuatro huevos mezclamos un poco le vamos a añadir también el aceite ahora vamos a echar un poquito de leche leche o hay gente que le echa también un poquito de aguardiente o de ron no he querido poner alcohol por si no lo tomáis pero hay gente que aquí le echa un poquitín también de ron ahora echando un poquito de leche cuando se cocina a ojo no hay misterio ninguno cuando la masa queda muy fuerte se va echando un poquito de leche o un líquido y ya veis no se necesita tanto robot con la mano es muy fácil esta masa ya está más o menos bien pero le voy a añadir cosas le voy a añadir la manzana me vais a decir es mucha manzana si es que me gusta así con mucha manzana miren como está la masa y le vamos a echar también las miren las pasas que están aquí a remojo veis como así tiene que quedar si está muy seca le añadís poco a poco leche simplemente no os de miedo eso es cocinar al ojo esto ya está ya huele muy bien a canela todos los ingredientes veis que buena masa ya veis así con mantequilla un poquito y ahora pues echamos esta masa que huele fenomenal ya ahora se pone así bien y voy a preparar las manzanas estas manzanas sé que están mejores veis estas no están tan mal se le quita esto se va poniendo así y y y y y y y y y yo en el medio me gusta picar así trocitos ya tenemos la tarta lista para el horno pero yo le voy a poner un poquito de azúcar moreno aquí y un poquito de canela y ahora al horno 180 grados durante 35-40 minutos depende de vuestro horno tenéis que mirar un poco y controlar al horno y aquí la tenéis la tarta vamos a darle la vuelta con cuidado porque esto está muy caliente ahora voy a poner un poquito de mermelada de albericoque también del mía devuelto con cuidado con cuidado con cuidado y y aquí tenemos nuestra tarta ya veis una tarta sencilla, fácil, rápida, sana sana a esto os apetece a esto os apetece y 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 es una tarta que está untuosa arcaica rústica vamos a probarla y además sana porque ya habéis visto los ingredientes es que la canela y la manzana con este albaricoque que he puesto con las pasas esto es una composición exquisita esto yo digo que tenéis que hacerlo siempre ese tipo de cosas hacéis cuando tenéis visitas, cuando vienen vuestros nietos cuando vienen vuestros hijos cuando vienen vuestros novios o cuando vienen vuestras novias o mujeres o el que sea hacéis estas tarzas, habéis visto que fácil es no tenéis que tener miedo de la pastelería mucha gente tiene miedo porque es muy precisa ya veis, yo no soy precisa para nada en la cocina, yo cocino todo a ojo y me salen cosas ricas hay que intentar si a estos diabéticos le ponéis estibia o le ponéis un siro ya veis, yo tampoco le he puesto muchísimo azúcar porque con la mermelada, con todo ya haría suficiente esto está riquísimo además os voy a decir una cosa vosotros ya lo conocéis sabéis que yo vengo de un pueblo muy pequeñito un pequeñito que no había pues había sí, había tres panaderías porque el pan era sagrado el pan era sagrado para en todo caso para todos españoles yo creo pues en este nos teníamos mucho dulce no había muchísima idea había tres tiendas y eran casi dulces y el dulce pues lo hacían en la panadería y hacían pues magdalenas hacían que si unas bolluelas y hacían también pues también en casa hacíamos los cuernos y las roscas eso hacíamos siempre en casa pues esta tarta fíjense tiene esta masa tiene el gusto ese tiene el gusto un poco me recuerda mucho a los cuernos la pasta la pastelería que yo cubría de niña eso quiere decir que es que es antigua que es realmente una pasta robusta antigua como las de antes pues no tenéis que hacerla y ya habéis visto porque hay gente que me dice sí, pero es que somos dos nada más es que soy sola pues ya sabéis esta tarta la hacéis la cortáis y congeláis las porciones y cada una vez en los domingos os sacáis un trocito y ya ya os voy a dejar y nos vemos en el próximo vídeo